¡Vamos! ¡Vamos! El encuentro musical, también el encuentro culturales de Cochas con Cochines. Muy bien, ¿qué tal con brazos de pastora? Pastora con chastillas y los pastores de Cochines, ¡qué buena! ¡Eso! ¡Sombrerito blanco! ¡Zapatito de Chavay! ¡Ahí está en la punta de pastora! ¡Representando a los vecinos y novios! ¡Representando a la región viva! ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Dónde están sus margarines! ¡Cuñita! Imagínate, hoy vamos a ver un cura, un cura va a estar metiendo pastora. ¡Vamos, chicas! ¡Eso! Y la que salió es la que hay que vivir donde se para el amigo Guadalajara de la J.C. ¡Mira, mira, palomo, ¿qué llegó? ¡Míralo, míralo, qué llegó! ¡El que nunca se pasa de frente! ¡Ya está con nosotros! ¡Que vamos! ¡Qué es lo que hacemos! ¡Qué es lo que hacemos! ¡Ah! ¡Qué編 başka vez! ¡Qué es lo que no se pareció problema! companion ¡Mirá that the beat at the Spider! ¡Ahí estáis! ¡Nom fu je 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 qué es loco! ¡Las alegrías con su famoquine! ¡Sus amigos con su apurra de costa! ¿Qué tal, Palomo? ¡Qué tal presencia! ¿Qué tal presencia? ¿Qué tal la Aime? De la Junta de Pasada de Centros de Centro Joaquín. Imagínate cómo vienen, vienen a saludar a la presencia. Y también creo que les vamos subiendo a saludarlo a nosotros. ¡Qué bonitas! ¡Qué tan polio, las vidas! Míralos, ábamos adelante Penedictos. ¡Buenas noches, chicas! ¡Son maravillosas! ¡Buenas noches, mamá de Guita! ¡Guita veces! ¡Vamos, Rocío Ruiz! ¡Elisa, el gigante de Chiriclipelo! ¡La Presidenta! ¡Está bailando! ¡Está bailando! ¡Cómo muere su cintura! ¡Y cómo muere la carrera! Como se goza, como se disfrute de esa santa tierra Así la tiene, de los granos jóvenes a mí Te pide con las ganas, con la acción Desplazamos en el aire Desplazamos en las horas ¡Eso! Cerró la comisión para la dirección De la cadena que le quita los pies Y ahí están las chicas ¡Ay, yo tengo mucho! ¡Aferta la puerta! ¡Viva, claro! ¡Fuera! ¡Ahí está llenando, llenando! Y las chicas en el centro, soñando con las chicas No se pierdan, no se pierdan Ahí está Rubén Rubénchito Rubén Arrando lejos ¡Ven a presentarnos! ¡Canta Mariano Huachas! ¡Ya vencer aquí! ¡Los Huachos Unidos! ¡Vamos! un poquito sin pensar que lo ha llevado allá, allá mira que llegó con su sombrero color blanco parece parece un malnate parece un malnate